Sabor Sabor Iggy Que te cuenten cuando lleguen con hispanas Para mí nada raro siamo churros in caguamas Digo ándale arrímate o veng gesolo No, lo que pasa si me dan LEDO los cholos Y esto es Tempo Cumbia V'enganza, América al Durango Mexical Sopala Chava Después de todo creo que ya está cayendo Hoy se pichó la toma, porque la estoy convenciendo La porro tenía y por las rolas de morodo Para meterle chete y vamos a hacer recodo Me hace ver con ella, las novelas de 13 Y aparte de usted tiene que neta, no me parece Llego a buscarla a un güey, en un coche lleta Un creñudo alto objeto, con un cuerpo de atleta Que llevo flores y un peluche, pero neta Eso no me apura, yo sé que la traigo vuelta, pero a Chile La nave de ese güey se está barriando Y yo lo único que tengo de atleta, con las patas Pues me abrí, me dio pa' bajo, pero no agüitamos Total, por lo que nunca hubiera funcionado La nave de ese güey se está barriando La nave de ese güey se está barriando La nave de ese güey se está barriando